Aquí, este es mi... ¿Cómo se llama eso? Este... Anyway, este es mi glow, este es mi glow Son como las 7 y media de la mañana y ya estoy despierta como pueden ver Así que, buen día mi gente, mi corillo, estoy de camino ya para... Bueno, de camino no Porque estoy en el mesón primero, voy a comer, porque la vez pasada Yo voy en radio a tu volumen La vez pasada me fui sin desayunar y estaba verde, negra, violeta, de todos los colores Gracias a Sigfredo, que se tarda un montón, pero hoy no me va a pasar lo mismo Así que voy a desayunar primero y después voy para Caguas Hoy voy a estar haciendo... ¿Cómo se llamaba? ¿Plancheros o planchas? Planchas, se llamaba planchas Eso sí, este... Nunca lo he hecho, así que se veía súper cool Todo lo que tenga que ver con cosas de bache y de tierra A mí me gustan un montón, así soy de... Delicada Pero, este... Espero que estén bien y espero que disfruten este video Ahí se enteró Dale ¡El cielo nos dejamos en la arena! André, yo espero que tú estés lista para donde yo te traje hoy Este lugar me encanta, esto inspira como a hacer aventuras Mira, yo te estaba contando que yo recuerdo que Mami me traía aquí al río Corríamos por atrás, yo me llenaba de fango Y como nosotros somos racing, yo espero que tú estés lista para esto Claro que sí, nosotros andamos con los mejores, los plancheros del este Y esto es... ¡Aquí! Mi nombre es Joey Rivera Yo soy Yulissa Ramos Somos los encargados de Plancheros del Este Plancheros del Este consiste en un grupo a nivel isla Que nos dedicamos a descubrir rutas, disfrutar en familia, meternos en montes, hacer caminos nuevos, pasarla bien Las planchas son vehículos caseros, la mayoría tienen motores y piezas de volki Otras tienen otro tipo de motor, de piezas, cada cual está diseñada a la manera de la persona Vive esta experiencia con nosotros Esto es aquí Hay muchas planchas para escoger, pero yo creo que debemos intentar esta verde primero Bueno, pero después vamos a ver que tú quieras Todas las que tú quieras Todas las que tú quieras Tú comes Llega, eh Yo llego Se supone que lo hayas ajustado Yo no llego Entonces, qué buena que vas a guiar tú Sí La pregunta es si sabemos guiar estándar Y deja eso aquí No, 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 no No, no, no Se atacó un hombre tú Ay, Virgen Dale Suave, suave, suave Teneron que pide tú Ahí es la cosa ¡Ay, Dios! Voy Yo no voy a contar más nada De vez en ese chico que está allá atrás Pues nos va a tener que hacer como un pioco aquí para que esto se quede un poquito acelerado Porque cada vez que Andrea acelerase, se movió rápido y se apaga ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ecoche, coche, coche! ¡Predo, freno, 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 freno! ¡Vamos! ¡Los traen, c***a! ¡Que pudo! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Los traen! ¿Y si tú pensabas que esto se había acabado? Estás bien equivocada porque ahora es que es ¡Ahora es que es! ¡Y ahora es que vamos para El Fango! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Los traen! máximo al día, pura adrenalina diversión y por supuesto yo aprendí a guiar, eso no es lo más importante hay que darle crédito a la copiloto la mejor copiloto de todas, le estaba diciendo Andrea cada 5 segundos cuida con el cloche no hacerles demás y como quiera íbamos a ir ahí pero se graduó, la pasaste bien somos racing, eso es lo importante y muchas gracias a plancheros del este por la tremenda oportunidad y por la experiencia y si quieres seguir viendo más videos como este dale like, suscríbete a nuestro canal de Youtube y compártelo con tus amistades